Line Hola gente linda de la res Otra vez estamos en Casa Mars, más precisamente en Vinyona Y una alumna quiere cantar hoy Entonces yo le doy la palabra para que se presente Y segurísimo que va a cantar Vamos, presentate Hola, soy Hadi Yatuyalló Tengo 17 años Estudio en el Liceo Aunzane ¿Y qué quieres hacer? ¿Tú quieres cantar, no? Yo canto Me voy enamorando Me voy enamorando Vamos Ya puedes cantar, canta Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Y tú sonreías seguro Sabías lo que a las dos nos iba a pasar Esta es mi forma de decirte hoy De donde tú me digas voy Hay un lugar tan especial, tan especial Donde yo contigo quisiera estar Ese lugar, ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando Me voy enamorando Y yo no sé si se les corte tu falda O si se les corte tu falda Me voy enamorando 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 Brutal, brutal Tú me apareces Señal, tú me tienes un movimiento Demasiado Animal, tú me provocas un sentimiento de carácter Se suelteras Una señorita original Wow Usted por la galaxia me lleno volando Yo siento que la nube estoy acariciando Y aquí de ti Me voy enamorando Me voy enamorando Enamorando de ti, mi amor Me voy enamorando No te separes de mi calor Me voy enamorando Que de mi mundo pares al sol Me voy enamorando A donde vayas contigo voy Ey, no te sorprendas Escuchando a Chino y Nacho Gociendo en el estudio junto a los muchachos Motif Chino y Nacho, bebé Pa' que goce tu be Romántico Sí Pero le mentemos brutal Brutal Me voy enamorando Me voy enamorando Genial Aplausos por favor Aplausos Venga Es una alumna En cuatro de la ESO Es una chica Muy apasionada Canta Y siempre canta Al final de la clase Venga Vamos Hasta Hasta prontito Un saludo cordial Desde Vignona Senegal Venga Aplausos por favor